El molino de agua 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 Es inútil. Mongar se ha quedado dormido otra vez. Es muy extraño. ¡Mongar, esta vez me has asustado! ¿Ah, sí? ¡Vaya! Dian, dejemos a Mongar y sigamos nuestro camino. Dian, vámonos. ¡Quiero ir con vosotros! ¡Quiero ir con vosotros! Me pregunto qué puede pasar. El nivel del agua del río ha descendido. Eso parece. Aún está bien, pero si baja un poco más, temo que la rueda del agua no girará lo suficiente. Bueno, ¿qué puede estar pasando? No sé. ¡Hola! Buenos días, señor y señora Hickin. Hola, buenos días, Belfi. ¿Qué sucede, señora Hickin? Mira, fíjate. El nivel del agua del río está bajando. Si desciende demasiado, el molino de agua ya no funcionará. ¿Comprendes? Oh, ¿y qué pasará si la rueda de agua deja de funcionar? Que no podremos convertir el trigo ni otros cereales en harina. ¿Comprendes, pequeña? En ese caso no podrían trabajar, ¿verdad, señora Hickin? Y mañana se celebra la ceremonia de la boda de los Yometoris, ¿no es cierto? Exacto. Y han encargado pasteles para 100 personas que asistirán a la boda. Él muele el trigo, lo convierte en harina y mientras yo hago los pasteles. Ya sé que es usted una excelente pastelera, señora Hickin. Y tú una gran aduladora, pequeña Belfi. ¿Te lo digo de corazón? ¡Eh, eh, Belfi! ¡Belfi! Vaya, ¿qué os trae por aquí a vosotros? Eso es lo que iba a preguntarte yo. ¿Qué haces tú por aquí? Yo traigo algunas nueces para cambiarlas por pasteles. Nosotros venimos a ayudar al señor y a la señora Hickin a coger los pasteles. Exacto. De veras, a mí me gustaría ayudaros. Gracias, me sentiré muy feliz de trabajar con vosotros, pequeños. Bueno, la verdad es que nos estáis ayudando mucho, ¿no es cierto, querido? Es cierto, sobre todo Roque es un hombre muy fuerte. De esta forma podremos coger fácilmente pasteles para cien personas o más. Incluso para mil personas. O tal vez para diez mil. Eso es imposible. Mira, Hickin. Algo le pasa a la mano del portero. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué puede haberle sucedido al río? Qué fastidio. Si no baja agua, lo más probable es que los pasteles no estén listos para la boda de mañana. ¿Por qué no vamos a ver lo que pasa? ¿Qué? No creo que tengamos tiempo para eso, muchacho. ¡Oh, la rueda se ha parado! ¡Qué mala suerte! Sí, solo está hecha la mitad de la harina que necesitamos. Eh, Roque, será un trabajo duro, pero acabaremos de moler el trigo en el mortero. De acuerdo. Bien, entre tanto yo iré a ver lo que sucede. ¡Eh, Lily! Espera, yo voy contigo. ¡Ahí vienen Belfi y Lilyby! ¿Eh? Hola, Belfi, ¿quieres quedarte a jugar con nosotros? Es que ahora vamos hacia la parte...